Ustedes saben todas las pendejadas que digo de sexo virtual, de mis tiktoks, de todo Y la otra vez me dijo furro en directo Hola, es que siempre lo dices en tus directos, porque el chat me está molestando, ¿no? Amigo, necesito recibir un poco de la basadez de tu mamá y querer lo basada que está Basadísima ¿Cómo que basadísima? Nomás tengo orejas, Mimu Repítelo hasta que te lo creas Tienes orejas y cola y compraste un tubo de pouldan Y vas a enviar a fiestas, a quien sabe qué hacer, qué enviar A manosear gente, enviar como con tus orejitas de gato y tu faldita A ver, a ver, ¿qué? No, 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 a mí no A ver, pero tú también has sido a VR, tú también has sido a esas fiestas Ah, pero no tengo orejas de gato Tú también tienes orejas, Mimu No, 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 mentira Mentira, mentira ¿Cómo que mentira? No, eso es... Eres un extraterrestre, Mimu, no sé qué seas, pero eso es peor que ser furro A ver... Es una chica slime, ¿no? ¿Cómo que eres? ¿Como un slimecito? Ese es como un moquito Entonces, imagínate, eres una chica slime, eso es peor que ser furro Pero no tengo ninguna connotación sexual ni fuera de tono como los furros, yo creo, ¿no? Tienes toda la maldita razón A ver, no todos los furros Bueno Ah, ¿qué vas a decir? Es que el Vaporion Es que el Vaporion es el que tiene... Es el que sería más compatible con el ser humano, entonces... ¿Pero qué ven mis oídos, mano? Ay, what the fuck ¿Pero qué ven mis oídos?